Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Octavo, bienvenidos a Triple Play, ya está aquí, está al doblar de la esquina la nueva temporada de las grandes ligas de béisbol, apenas el 30 de marzo, comienza con el Opening Day, varias de las figuras más importantes de este negocio no van a estar presentes con sus respectivos equipos desde el día inaugural, pues presentaron algunos percances de última hora. Aquí te resumimos quiénes son esos jugadores y no los demoro más, Playboy. Pues si mi gente, como les decía, la temporada de MLB 2023 dará inicio con varias ausencias notables dentro del Big Show. Comenzamos con una baja muy dolorosa sobre todo para el equipo de los Medias Rojas de Boston y hablamos del estelarísimo Trevor Story. Trevor Story, campo corto norteamericano, quien no podrá participar sobre todo en los primeros dos o tres meses de temporada, producto a una cirugía en su codo derecho. Continuamos con otra baja notable en esa temible alineación de los padres de San Diego y hablamos de Fernando Tatis Jr., el niño. El niño Tatis Jr., quien estaría cumpliendo todavía sanción por consumo de esteroides, lo que le va a impedir participar en los primeros 20 encuentros de la temporada. Sin duda alguna, una baja inesperada y muy sensible para los campeones de la Serie Mundial Astros de Houston es la de su estelarísimo segunda base, José Altuve. José Altuve, quien mientras participaba en el Clásico Mundial de Béisbol con su país Venezuela, recibió un pelotazo en la mano derecha, lo que le provocaría una fractura en su dedo pulgar. José Altuve estaría de baja entre siete y ocho semanas de la temporada. También el veteranísimo Adam Weinreich, de los Cardinales de San Luis, quien tenía el objetivo de lanzar desde la lomita en el mismísimo Opening Day, no lo podrá hacer producto a una distensión en la ingle. Adam Weinreich, quien estuvo participando con el equipo de los Estados Unidos en el pasado Clásico Mundial de Béisbol e incluso lanzó frente al equipo Cuba en las semifinales. Otro que no podrá estar desde el inicio de temporada con los campeones de la Serie Mundial Astros de Houston es el estelar lanzador derecho Lance McCullers. Lance McCullers, que tiene una distensión en el codo derecho, no podrá ser el abridor del Open Day, por lo que seguro queda en manos de Franber Valdez. El cerrador cubano Raizel Iglesias, de los Bravos de Atlanta, tampoco estará en el roster desde el mismo inicio de temporada, pues presentó una inflamación en su hombro de lanzar, por lo que fue enviado a la lista de lesionados. Una baja muy dolorosa para todo el mundo del béisbol es la del cerrador puertorriqueño Edwin Díaz. Ed Sugar Díaz presentó rupturas del tendón rotuliano en su rodilla derecha en medio de la aceleración por eliminar al equipo de República Dominicana en el pasado Clásico Mundial de Béisbol. Edwin Díaz con una lesión muy, muy delicada, lo que le va a impedir participar durante toda la temporada 2023. Y la más reciente es la noticia del inicialista de los Phillies de Philadelphia, Rice Hosking. Rice Hosking, quien durante un partido de Spring Training en un lance hacia atrás, donde el jugador corría para capturar la pelota, sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, lo que lo va a mantener fuera de los terrenos de juego durante un largo tiempo. Y bueno familia, ya sabes, estos guard no van a poder estar con sus respectivos equipos desde el inicio de la temporada, lamentablemente, ojalá no sea por mucho tiempo. Esto es todo por hoy, suscríbete si todavía no estás, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido y ya sabes, nos vemos, chao. Chau.